Pareciera que hay compromisos muy 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 fuertes entre el gobierno y este líder criminal y va a seguir habiendo muertes puesto que no quieren actuar como debe de ser. El asesinato del reportero Cecilio Quineda en Ciudad Altamirano. El asesinato del reportero Cecilio Quineda en Ciudad Altamirano. Alrededor del 50% de los habitantes de la cabecera de San Miguel Totolapa han sufrido un secuestro o han tenido un familiar que ha sufrido un secuestro. La consecuencia es el fenómeno de los desplazados. Hay videos que acusan al diputado de estar coludido con el tequilero. La mera verdad, pues sí, lamentable. Hay muchas cosas que pues no se entienden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo perfectamente la fotografía Y ya les dije, el tequilero número uno se llama Saúl el Crán Orozco Punto, pero ¿quién le fueron?